¡Qué tristeza! Vivimos tanto tiempo en el mismo techo Hablamos diariamente el mismo idioma Sin darnos cuenta que jamás nos entendimos ¡Qué tristeza! Que todo nuestro amor se haya perdido Pues no dejamos nada construido Por lo contrario terminamos ofendidos ¡Qué tristeza! Un día nuestras bocas se buscaron Y nuestros cuerpos se necesitaron ¡Más todo era resultado de un deseo! ¡Qué tristeza! Agotamos todas las humanizaciones Sin lugar a salvar algunas ilusiones ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Que lo nuestro terminó ¡Qué tristeza! Agotamos todas las humanizaciones Sin lugar a salvar algunas ilusiones ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Que lo nuestro terminó ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¿Qué tristeza! Que lo nuestro terminó Que lo nuestro terminó